Ahora sí, es el momento perfecto de llamar la atención de la policía Me voy a meter por aquí, tranquilo, voy a estar viendo la tienda También ocupaba cápsula, mayonesa A ver, ¿qué más necesito? Sí, 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 necesito algo ¿Qué onda, Don? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Sí, 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 donitas Ajá, ajá, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, guau, ¿qué onda con esa caja de cereal? ¿Y qué? ¿Esto es una nariz? ¡Y esto es un asalto que nadie se mueva! ¡Vamos, dame todo, dame todo, dame todo! No quiero problemas, hermano, solamente quiero que me arresten Solamente quiero que me arresten Por favor, dame todo el dinero Que huya toda la gente Rápido, 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 rápido ¿Qué onda, qué onda? ¿Un pandillero, un pandillero? ¡Oh, que me lo reviento, eh! ¡Que me lo reviento! ¡Eh, llegaron las pandillas! ¡Ah, hermano! ¿Eso querías? ¡Oh, wow! ¡No, señor de la tienda! ¡No! ¡What! ¡Pobre señor de la tienda! Salió volando, ¿dónde está la bolsa de dinero? La cupo lo más rápido posible ¡Uh, uh, uh! ¡96 dólares! ¡Perfecto para que me arresten! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¿Eso querías, hermano? ¡Eso querías! ¡Se dejó venir toda la pandilla y todo! Ahora me subo a mi motocicleta y... Aquí nadie me detiene, eh ¡Nadie me detiene! Terminamos, terminamos ese trabajo ¡Oh, what! ¿Qué está pasando el día de hoy, madre mía? ¡Vamos, policía! ¡Uh, uh! Es que vamos a ser policía ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh, uh, uh! Me muevo, me muevo para tener mejor agilidad ¡Vámonos, vámonos! Más de 15.000 likes a este video Y comenta aquí abajo ¿Qué es lo que te trajeron de Navidad? Y si no te trajeron nada El próximo año Te van a traer el doble Eso tenlo Por seguro, espero, ¿no? ¡No! ¡Oh, wow! ¿Vieron eso? Voy a saltar por aquí súper alto ¡Oh! ¡No, es mi guardia! ¡Oh, wow! Si no logro escapar de prisión De verdad Me va a ir muy Pero muy mal Estoy haciendo un desastre Cuatro estrellas en este momento Eso realmente es de locos Estoy perdiendo a la policía Pero yo no quiero eso Yo quiero que me arresten Creo que ha llegado el final Creo que es el momento de entregarme ¿Saben? De rendirme Aunque eso va contra mis principios De ser un pro en GTA V Pero lo tengo que hacer, ¿no? Lo tengo que hacer Solamente antes Voy a hacer un regalo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, wow, 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 wow Creo que ha llegado el momento de rendirme Solamente quiero que me siga un buen de gente Quiero que me sigan un buen de patrullas Vamos a ver si puedo lograrlo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen En tres, dos, uno ¡Ahora! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahora sí! ¡Uhú! ¡Oh! ¿What? ¿What? Me rindo, me rindo Van a acabar conmigo Me rindo, 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 me rindo Tranquilos, vamos acá, mano Está bien, está bien ¡Soy culpable! ¡Ay! No puede ser nuevamente en este auto Nuevamente en la misma ruta Mi vida es muy triste ¡Poli! Solamente queda esperar Que nos introduzcan en la celda Y ahorita van a ver La nueva prisión Bueno, yo no la conozco, la verdad Pero dicen que es nueva Vamos a ver qué tan cierto es eso Imagínense que esté en la nueva isla Ahí oculta Nos agarren Todo por llegar a la cárcel Eso sí estaría feo, eh Eso sí estaría muy feo Tan, 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 tararán, tarararán Adiós, hermano Te extrañaré toda la vida ¿Recuerdan esa caminata? Sí Es directo A prisión ¿Qué es esto? La nueva prisión aérea La nueva Me voy a mover un poquito Espero que no se vaya a enojar ningún policía Me muevo sigilo No puede ser ¡No puede ser! ¡Vean esto! Allá abajo está la ciudad de GTA V No me vi como bien ¡Oh! Allá están los rescacielos Por acá está la prisión Creo que justamente abajo Está la prisión Y la prisión aérea es esta ¿Cómo voy a escapar de aquí? Ese va a ser el red ¡Oh! Ahí son oficial Ahí son oficial Que no me vean Que me salí de la línea Por favor Voy a regresar un poco Voy a regresar un poco Creo que me van a tomar la foto De que acabo de entrar a la prisión Entonces voy a esperarme aquí Creo que traigo el traje verde Porque soy nuevo ¿No? Entonces vamos a esperar un poco Que termine de tomar las fotos Y ya nos toque Ya me está tomando la foto de ingreso ¡Tómala hermano! ¡Tómala ya! ¡Al cabo que! Déjame Pongo de perfil Ahí está Del otro perfil Ok Tómala Tómala No importa Está bien Ya estoy quemado de la policía Al cabo La última foto La última foto Vamos Listo Se acabó mi turno Lo damos de aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos a esperar aquí Está muy buen resguardar a la... ¡Ey! ¿What? Ese hermano está en peligro Lo voy a rescatar Cuando salga de aquí De esta prisión Ahí están las avionetas Bien, bien Ya nos podemos mover por la prisión Y vean Aquí están las camas Tenemos un oficial Tenemos dos, tres, cuatro Cuatro oficiales dentro Cinco, seis Ok Y un piloto de avión Ok, ok Perfecto, perfecto Aquí están durmiendo Vamos a esperar que se haga de noche Tal vez para escapar Por mientras sigamos viendo Qué es todo lo que hay En esta prisión aérea ¿No? Hay bastante comida La área de comedores Y por acá debe estar el baño Voy a buscar A ver si en esta área Hay como un lugar Donde podamos escapar ¿No? Donde podamos escondernos Debe de haber una solución Debe de haber una solución Debe de haber un lugar Donde podamos salir Todas las puertas del baño Están cerradas Aquí hay unos tipos Vamos a intentar Hacernos los amigos A ver si... Si nos acompañan Voy a venir por aquí ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? Me llamo... Frankin ¿Y tú cómo te llamas? El Pepe Eh, bro ¿Y tú cómo te llamas? El Kevin ¡El Pepe y el Kevin! ¡No puede ser! No puede ser Me voy a hacer amigo de ellos Y a ver si me ayudan A salir de aquí Ahorita también estoy desarmado Eh, no tengo prácticamente nada Voy a ver si ellos tienen algo De seguro están tramando un plan Para escapar de este Lugar en el aire Que vamos a tener que escapar En avioneta Ya lo vi O sea, ya lo vi No tenemos para caídas O al menos que hay un para caídas Por ahí Eso estaría estupendo Acabo de formar un club Soy el jefe, ¿no? Soy el jefe en rango Y vean lo que me acaban de dar Justamente ahí Vean eso Ellos también andan equipados Entonces creo que es el momento perfecto Vamos a salir Vamos a esperar que se haga El momento indicado Para poder escapar Y creo que lo que tenemos que hacer Es acabar con los policías Eso es como lo más rápido, ¿no? Y es lo más viable Que veo en este momento Ya que aparte es una prisión aérea Miren, vamos a ir por acá Para ver un poco Nada más que tengo que pasar caminando Y vean, o sea, está en el aire Sí, miren Está justamente arriba De la otra prisión ¡Wow! Qué raro se siente estar encerrado ¿Saben? O sea, hay cuatro paredes Esto está muy loco No, no tengo palabras O sea, estamos haciendo un poco de ejercicio Estamos descansando un poco Porque ya mero escapamos Así que todos atentos Pongan atención Porque el gran escape De la cárcel aérea Se viene ahora mismo Pero antes vele dando un like, ¿no? Te espero, dale like Uno, dos, tres Ya, ok Confío que le diste like Ahora sí creo que es el momento De escapar Pero esperemos que sea un poquito más tarde Es el momento Es el momento Ya es un poco tarde Mis compañeros están al acecho Están esperando Mi señal para salir de aquí Así que Vamos a proceder contra el primer policía Vamos a ver qué sucede En tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Toda la gente empieza a correr Toda la gente empieza a correr ¡Perfecto! He tirado el primer oficial He tirado el primer oficial Segundo oficial caído Segundo oficial caído ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí salgo, sí salgo! ¡Y pum, vámonos! ¡He salido, he salido! ¡Hermano, corre, corre, corre! ¿Dónde está el piloto? Creo que lo estoy logrando Creo que lo estoy logrando ¡Hermano, maneja la aeronave ahora mismo! ¡Si no quiere sufrir las consecuencias! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Y nos llevamos al piloto ahora mismo! ¡No puedo creerlo! ¡What! ¡Vean la prisión! ¡Vean la prisión! ¡No, nadie se va a dar cuenta! ¿Por qué? Porque no queda absolutamente ningún oficial Que informe que alguien ha escapado ¿Por qué? Porque está en el aire Absolutamente nadie se da cuenta Y me estoy dando cuenta de algo Y es que esta aeronave ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Miren! No giran las hélices Solamente estoy planeando en este momento No lo puedo creer No lo puedo creer Pero he escapado de la prisión aérea De lo más épico Bueno, solamente acabé con los policías ¿No? Pero eso es muy épico Y decía La policía no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ellos venían por mí Pero ni modo Dejo esta aeronave por ahí ¡Me escapo! ¡Vámonos! ¡Fuga para nuestra casa! Nos ocultamos Dejen apago Me viene caminando He llegado a mi casa No viene absolutamente nadie Creo que no Nadie se da cuenta Dejen guardo esto Ahí está Lo tenemos He llegado a mi casa ¿Me puedo resguardar? ¡Oh! Sí, déjenme cambiar de ropa Es más Smoky Porque hemos Salido de la cárcel A la primera Lo hemos logrado Así que Nada amigos Hasta aquí el video del día de hoy Recuerden comentarme aquí abajo Que la sajean de navidad Denle un grandísimo like Al video Para más escapes Super ultra mega épicos Y buscar nuevas prisiones En GTA 5 En GTA 5 Gracias por ver el video.